A propósito de la Carla, con ella llevan más de 10 años de relación. Sí, pues vamos a cumplir 10 años, ahora en marzo. ¿Cómo ha sido este viaje? Me imagino bonito, se han casado también, Mariano, que es la luz de sus ojos. Sí, pues no, una maravilla. De verdad que la Carla es una tremenda mujer. Es la persona más importante que tengo en mi vida, con mi hijo. Sin duda que no hay palabras para describir, porque yo siempre soñé con tener una familia como la que tengo. Súperamente agradecido de Dios, porque creo que también me la crucé en la televisión, entonces también estaba ahí, caché, con el destino. Y nos llevamos muy bien, tenemos un hijo maravilloso también, Mariano, que tiene 8 años, va a cumplir 9. Y hemos construido una bonita familia, llena de amor, cariño, respeto, que ni ella ni yo tuvimos. Entonces, de cierta manera, cuando uno no tiene una familia bien constituida, de cierta manera, o normalmente constituida, no sé si existen cuatro hermanos, yo siento que algunos se dan cuenta de no repetir la misma historia y otros repiten el patrón. En mi caso, yo no quise nunca repetir la misma historia y mi señora tampoco, entonces somos súper cuidadosos de tener ese respeto, ese amor, de estar con mi hijo. Gracias a Dios tenemos los dos tiempos, de cierta manera que podemos manejar, entonces nos vamos repartiendo por acá, por allá, y somos bien presentes en la crianza. Pero no tengo, no sé, como te digo, estamos ahí y para mí ha sido un pilar fundamental. Yo si no estoy bien con mi señora no podría funcionar.